...era que hoy nos correspondía hacer un resumen de IREM. No sé, ya que va a tener, porque realmente ya se ha dicho, yo voy a repetir, la contribución de Aurora y Amparo, es ejemplar y que también hay que destacar en este seminario, una colaboración en fin, callada y gran esfuerzo, como nos ha facilitado el texto de todos los servicios en el seminario, lo cual es una colaboración excelente y extraordinaria. Como ya decíamos el otro día, IREM es un hombre de otra latitud, y curiosamente es un hombre de otra latitud el que descubre el fenómeno o los fenómenos que integra en la Edad Media. Y no creo que esto es lo lógico, porque muchas veces los árboles quieren ver el borde. Y un hombre de otra cultura es el que llega a sintetizar en unos 30 años o así, lo que ahora conocemos ya, y todo el mundo viene aceptándonos como era. Este esquema, en primer lugar, tiene esto, lo del hombre lejano, de cierta vez en la distancia, e incertar a lo que es el bosque, y a definir y completar lo que llamamos en América. Alcanza desde fines del Imperio Romano hasta mediados del siglo XV. El mismo nos dice en el epólogo alguna cosa muy interesante, como es el trato que ha dado al tema. Lo ha considerado de una forma general, lo ha considerado internacionalmente, en grandes magnitudes, aunque le consta que en las partes, dijéramos, que integran esta gran magnitud, hay variantes, no es que haya un denominador exacto para todos los grupos que integran Europa, que integran, son partidos de la Edad Media. Y nos dice también una cosa muy importante en este prólogo, que es la infinidad de lagunas que hay de este periodo. Y en ocasiones se ha visto precisado a recurrir a la probabilidad o a la conflictura, pero nunca produciendo, mejor dicho, tomando aquella que se produjera una antítesis en relación con los hechos. Bueno, empieza la Edad Media, que nos describe Piren, con la ruptura del equilibrio económico de la antigüedad. Hasta la invasión, dijéramos, o el romper de los abracenos, la cultura europea había asumido incluso ese equilibrio como era la asociación de los pueblos bárbaros, sin que se desequilibra, dijéramos, el funcionamiento de una forma, no hubiera una ruptura total en este equilibrio económico que se utilizaba en el mundo. Todas las culturas conocidas hasta entonces se habían comunicado a través del Mediterráneo y podríamos decir que nadie era extraño a este mar, que el mar Enosco no solamente es una expresión de los romanos, sino que cualquiera de los pueblos que conviven en sus riberas se intercambian básicamente. el comercio traducido entonces podía denominarle como tal, como no hay. Estas culturas, hay un dato que destaca también Piren, que es la conservación del sueldo de oro, o romano, como moneda que todos utilizan, que todos aplican y que todos aplican a su tráfico. La erupción del Slam en el siglo VII y la conquista de las costas orientales hacen cambiar el curso de la historia en estos momentos que tratamos de escribir y colocan a este mar interior, a este mar enosco, donde estrenan al agua en una situación muy extraña. Lo que hasta entonces ha sido comunicación se convierte en barrera y efecto algunas manifestaciones del Imperio Bizantino y las relaciones que luego hay entre determinadas ciudades, principalmente de Italia, con Oriente. En principio, los aracenos, actuando de piratas, lo que hacen es bloquear todas las posibilidades. de comercio en el Mediterráneo y con la ocupación de Sicilia, con el establecimiento de... incluso en Mallorca, no, no, etcétera, etcétera, producen un bloqueo que hace imposible que nadie practique el comercio. en el sentido del comercio de comerciante profesional, lo cual prácticamente desaparece. Hay que al duna decir que no se logra que flote ni una tabla en el Mediterráneo, tal es el bloqueo a que someten el mare nostrum los aracenos. Este choque inicial de las relaciones entre la cristiana y los maelitas, en principio también son de un origen cristiano, hacen que se derrumbe este equilibrio y ya hemos visto lo que pasa en el Mediterráneo. Aunque posteriormente los occidentales e incluso los cristianos se beneficien de una cultura más adelantada en algunos aspectos de los pueblos del Islam, de momento hay un choque frontal, hay un arrasamiento de todo el norte de África y hasta el siglo IX en que los bizantinos a los que han rendido, no han roto las relaciones con Nápoles, Amalfi, Bari sobre todo y Venecia vuelven a traficar bajo ciertas condiciones pues realmente hay una ruptura total en la Europa occidental de comunicación y de intercambio. Llegan a hacer racias en el Golfo de León y en el escuadro de Génova y hasta las costas de Toscana y de Cataluña al extremo de que saquean Pisa en el 935 y en el 1004. España queda al sur y al oeste un tanto aislada de este proceder en el Sarraceno y también sufre la destrucción de Barcelona en el 895. Esta inseguridad en la comunicación hace que incluso el obispo de Maguilón tiene que trasladarse a Montpellier al interior. En el mismo en el mismo Rossellón se vive bajo el terror de la razia de los piratas. Llegan incluso en 846 a atacar a Roma y a sitiar el castillo de Santana. Esto determina que los pueblos ribereños las ciudades de la costa unas conservan su entidad son las ciudades romanas porque son centros administrativos en los cuales pues se radica también el obispo y bueno pues tienen su corte pero muy muy vacía de contenido. En general al desaparecer estos profesionales del comercio el propio comercio queda muy reducido y lo que hay es una inmigración hacia el interior que determina un empobrecimiento general. Estas este traslado de las ciudades ribereñas de las al cielo del mar o de las ciudades importantes ante el temor de las razias y ante la situación de inestabilidad hacia el interior crea una nueva economía economía por otra parte pues se da en todas las circunstancias de asedio de bloqueo que hoy he vivido parte de la guerra y entonces lo que se crea es una economía pues de trueque de pequeño de pequeño mercado y datos y datos de este empobrecimiento en general pues es la desaparición del oro y la sustitución por la plata esta regresión económica tiene su más alto exponente en la época carolínea si comparamos esta época con la mero vingia la decadencia o el retroceso es muy extensible y no hay forma de paliar el cierre del mar este medio de comunicación entre los pueblos desde luego que no afectó por igual a todas las ciudades porque las ciudades nórdicas tuvieron otro funcionamiento tuvieron otros escapes incluso conservando un cierto comercio interior el comercio de la sal a través de sus grandes ríos y también un cierto comercio que se llama con posterioridad no lo he detallado desde el capítulo primero y es muy meticuloso en cuanto a las razias para la provisión de mujeres para los para los rayos y demás leí el nombre de esclavos o esclavos que viene de 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 eslavo desde los puestos de puertos del norte de Kentovic Durstel hay una serie de barcos frisones que surjan el Escalda el Mosa y el Rín pero esto es un comercio muy reducido un comercio de cabotaje como os decía antes de pequeños aprovisionamientos que realmente no sustituyen al gran comercio anterior influye en el mantenimiento de este comercio e incluso como la corte imperial está en aquí esgrán pues realmente lo que tratan es de suministrar de alguna forma a toda la corte que es muy numerosa y que Piren incluso evalúa en un millón de personas más de comer y de materias primas y a su vez aquí en aquí lo que hay es mercado interior mercado ya de ciertos productos de lujo como es la especie que viene de oriente las sedas y este mercader que hace pues un tráfico de cabotaje o un tráfico menor se beneficia retornando después de haber llevado pues las materias primas de estos productos que no hay en Occidente esto subsiste hasta que Tento Biggestel fueron arrasadas de tal forma que incluso después pues no han vuelto a levantar cabeza y no han sido reconstruidas este mismo tráfico será a través de Salburgo ya hemos mencionado las características de la sociedad es una sociedad agrícola que abre pues el lo que es el federalismo realmente los agentes del Estado pues son los que se asientan se han conservado los grandes latifundios y todo se mantiene entre un troete de aquellas materias agrícolas necesarias de unos para todos para otros en algunas regiones llegan a surgir pues gineceos porque realmente el señor de la zona o del latifundio tiene que proveer no solamente al alimento sino también al vestido de su servidumbre y esto pues se suple de esta forma como economía agrícola pues evidentemente sigue el ciclo del tiempo el año bueno pues todo el mundo está contento todo el mundo tiene alimentos y el año malo pues hay que ir a otros sitios a recabar los productos que donde ha sido bueno el tiempo pues han almacenado para la época de esta semana de ahí como consecuencias políticas que el ejército se recluta pues dentro de estos grandes landes estos grandes terrenos no hay como es lógico pues una administración política central y prácticamente lo que se produce es una desintegración del estado entre los propios agentes recaudadores de construcciones etcétera etcétera esta regresión al régimen agrario de alguna forma beneficia a la iglesia en el sentido de que los grandes conventos pues tienen sus grandes huertos tienen su gran producción alrededor y en ellos se concentra también el conocimiento el saber de la época porque eran de la poca gente que sabían leer y escribir y la forma de reclutar a a sus colaboradores pues eran de los propios dueños más o menos ilustrados de estos terrenos los mercados los mercados locales pues cada vez van teniendo un mayor auge pero todo se reduce al preque que decimos antes de productos de consumo y en términos económicos esto se traduce en una economía dominial cerrada que es producto de la ausencia de un mercado exterior hay un hecho curioso de que todos tratan de ser autosuficientes y en este sentido el que no tiene de tal producto pues procura tener una concesión en el terreno como ocurre con algunas abadías que no tienen viñedo ¿no? para para compensar pues la falta de vino pues tratan de obtener concesiones en zonas propicias a a este producto de la vida la abundancia de mercados que proliferan grandemente no no significan ningún cambio de en la economía y encierra a la su vez no solamente el preque necesario para la supervivencia sino también un centro de sociabilidad un centro donde la gente se reúne donde se conocen se expansionan se relacionan al extremo de que este esto prolifera de tal forma que Carlos Magno divulgó una prohibición de bajar por los mercados quiere decir que esto se había extendido de tal forma que ya preocupaba al poder el hecho de la gente que iba a ver al vecino y demás otro dato que podemos recoger de de esta época es la la preponderancia de la iglesia la iglesia nunca ha visto con con buenos ojos al mercader al profesional aquel que se beneficia con el interés de de su negocio me dio una frase latina el homo mercator bis ausuntuan la iglesia la la labor del mercader yo no sé si guarda relación y esto realmente es una pregunta de Antonio con la pureza que los negocios tienen el pueblo obreo el profesor nuestro no sé si la iglesia trata de recoger esta inquietud al extremo de que prohíbe la usura y aquí viene todo y el hecho de que exista una prohibición no quiere decir que no haya usura porque en una época de hambre lo lógico es que prolifere el préstamo porque lo primero es atrecer a las necesidades más elementales y estas hay que cubrirlas de alguna forma les voy a pedir la misma hoja por entramos dentro de esta proliferación de mercados en unos mercados concretos que tienen un desarrollo propio que tiene unas características propias en las que yo no voy a extender que es el contenido del capítulo primero de PINET en el cual nos habla de la expansión del comercio de los caninavos los cuales funcionaban de una forma especial yo leyendo estos párrafos me acordaba de los dibujos de Astérico Astérico estos hacían a una cierta distancia a una especie de cercos o fortalezas se llaman gorot y hacían rafias hacia el exterior y entonces en estas fortalezas iban acumulando los bienes que bueno los suministros que habían quitado en el exterior también hay una característica especial en el comercio de la ciudad en el ring y el comercio que se viene haciendo con Rusia en donde hay incluso unos barrios especiales con una regulación específica para todos estos pueblos que anualmente aprovechando el deshielo se acercan allí a comerciar ya se ve el tratamiento especial que se da al comerciante en cuanto a los fijos a los que anualmente hacen este desplazamiento están exentos de determinados tributos e incluso cosas que me han sorprendido porque en la actualidad pues también se llevan el que no tributaran los productos autóctonos en cambio los extranjeros si tuvieran que tributar recientemente hemos visto aquí como pues hay paralizado en Barcelona la importación de productos ingleses que son de la Misibushi o de no sé qué compañía japonesa y entonces a eso les hacen tributar diciéndoles bueno la razón es que no son productos ingleses son importados y están simplemente montados en Inglaterra me hace ver que no no hemos adelantado tanto a lo largo de los tiempos o ya nuestros ancestros habían visto esto es especial regulación de 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 relaciones mercantil hay también una dinámica especial que tiene el comercio escandinavo en el mar báltico y PINE basa estas referencias a estos mercados especiales o a estas actividades mercanciles concretas a la asombrosa cantidad de monedas árabes y bizantinas que se han descubierto en todas estas zonas a través de estos depósitos de de monedas que se han encontrado él atribuye a largo del Volga y del Nieper hacia el Duna y los lagos de Bodnia él descubre como el límite de a dónde llegaban este mercado local en su expansión y que pagaban en monedas de estas características parece ser que en Finlandia ha sido uno de los sitios donde se han encontrado depósitos de numerario más importantes hay un capítulo al que ya no me ha dado tiempo de completar que era el que iniciaba con esta fase latina de la iglesia y los mercaderes con Geraldo de Rillac del tema de conciencia que crea a la iglesia o que la iglesia crea en el banquero y en el comerciante al extremo de que este obispo que vuelve de 1909 en una visita a Roma pues se encuentra en Pavia con unos mercaderes a los cuales exhibe un palio que ha comprado de 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 entonces al enterarse los mercaderes del precio que ha pagado por ese palio le dice que bueno que ha tenido un éxito que ha hecho una operación mercantil estupenda y el bueno de Orillac pues entonces abona la diferencia entre el precio que ha pagado con el que le dicen los mercaderes que es esto da lugar también a que en los testamentos pues de banqueros y especuladores dejen los bienes haya como una compensación una compensación interior de lo que ellos han entendido a su muerte que ha supuesto atropello o especulación con con otras gentes y estos bienes o los devuelven a los afectados o en la medida de los casos los que llegan al 100 la alusión que se ha hecho a mi con poco respeto como dudando de si querré en esta gran local será que no podré pero querer a un después de muerto quien es decir que así ya queda y gracias por la idea que me parece muy que merece este recuerdo y mucho eso es un bien que cuando lo conocí de los años que hace que nos queremos bueno ahora la parte técnica yo diría que la ciencia está muy bien presentada me parece y me figuro que habéis entendido el libro de Pirem que es una ventaja que a partir de ahora por lo menos cuando habláis de la edad media en sus principios hablaréis necesariamente del cierre del Mediterráneo y del cambio del rumbo del comercio del cual luego diremos unas palabras si queréis ahora yo diría que antes de que yo diga algo más es mejor que dialoguemos un poco quiere alguno hacer advertencias no vale que se queden callarnos esto el seminario es para que todos hablen por eso sería bueno a veces que dos hicieran el mismo trabajo porque así hay mucho más puntos de vista y segundo que cuando se expone un trabajo procuren tomar nota porque primero para guardarlo es un lugar para discutir aunque uno sea profano es bueno que intervenga para que puedan intervenir más yo pregunto la próxima lección de enero ¿quién la va a tener? ¿tú? ¿ya hablas de? de las fuentes la lección de la primera lección la primera el primer condado ¿no? ¿no? ¿son tres temas? conviene que por lo menos en un manual de los que aconsejábamos al principio todos echéis un vistazo al fin del interior romano a la llegada de los Perúes bárbaros y a los tres ingredientes de Roma, Grecia cristianismo Perúes bárbaros y un vistazo a cualquier manual para que luego la discusión sea entendida yo he hecho una pequeña una síntesis para mí para ponerle un poco en día de algunas cosas que es muy paralela a la fecha de la verdad que yo les hago en todo el tema lo que creo recordar de lo que es que concretamente este comercio interno que se hace lo que beneficia es realmente a los que tienen más posibilidades y a los que tienen más a los que tienen porque por supuesto al no haber dinero lo que hace es que los productos que escasean se hagan muchísimo más lucosos y se hagan pagar muchísimo más yo recuerdo de este tema que me llamó mucho la atención precisamente esto lo que hace es que los pobres son más pobres y los pobres son más ricos bueno bueno no es que los ricos que yo también he leído es que los ricos como pueden van a las cosas más refinadas no se conforman con las cosas terminadas a medias como pueden pues ellos van a los trabajos como si dijeras de superartesanía entonces en estos mercados pues hay todo tipo de trabajo de hecho todos los comerciantes llevan allí sus productos y cada uno pues va o bien a lo que puede o bien a lo que puede pagar entonces ya empieza a decantarse un poco la cuestión de los más pudientes y de los menos pudientes vamos yo eso es lo que he leído y lo que he sacado en conclusión no sé si será yo creo que es cierto porque ahora mismo también existe y es como una obligación o sea que se va implantando o abandonando en proceso y en proceso de formar a la edad media la misma es como una especie de implantación desde cada oficio pues tiene que mantener ese oficio y por lo tanto no puede cantarse hacer cosas y que es un oficio determinado tiene que mantenerlo de padre o hijo no puede estar yo sé ya pero también me llamo muchísimo yo por alusiones os voy a aclarar lo que dice Piren que tal vez yo haya omitido lo que el que más tiene más sigue teniendo o más enriquece con independencia de cuál sea el margen del mercado pues eso es una ley del comercio si yo almaceno si yo almaceno y en la época de escasez pues entonces aprovecho esa época de escasez lo lógico es primero puedo almacenar y segundo pues puedo vender más cantidad luego cuando los demás no tienen eso por un lado pero de Piren yo recuerdo perfectamente puede ser de otra historia que los productos que se llaman en el mercado habla de productos de consumo inmediato y de paños vastos hechos en casa o sea que en esta época el producto pues podía ser la miel no sé la berza la patata pero productos artesanales él no los menciona en esta época de oscuridad y de no sé de miedo realmente lo que se pasa en esta época es gran miedo ante la la raza yo no he leído a Piren pero por ejemplo en los mercados también están las sedas orientales entonces al haber por ejemplo estos tejidos que son más más vastos pues la gente más fina le va a amar la seda que estos tejidos tan he sacado y sacado la conclusión de que el comercio de la seda es del siglo XI no del año 1000 usted está hablando de la antigua tiempo y tardío no hay seda los carolinos tenían unos barcos que iban a Constantinopla y traían seda para la fonte pero no se comerciaba con eso hasta el año del siglo XI el siglo XI empieza el transporte de seda y lanas teñidas y el siglo XI empieza el comercio en las ciudades en el doce nacen las primeras ciudades en el que va por ejemplo la segunda parte no entra en Pirena ya por eso digo que no se si entra en Pirena pero hay que hablar un poco de la mercadería pero yo prefiero que en ellos hay más cosas que decir en el poder que cinta de la iglesia un poco más difícil sobre todo en el aspecto de donaciones y poder y insistiría también en el poder cultural que lo ha comentado tiene un poco más sentido como nadie que manejaba a Pirena más que ellos de alguna manera también que ellos eran de Pirena y el mundo sacaba mucho que podía robar por eso como yo les pone lo de Pirena Pirena pasa por la cultura muy rápidamente por la cultura que decía lo que le interesa más es la parte geográfica Pirena es un hombre muy curioso es el comercio la economía y la geografía de tal manera que la historia misma no la domina y la historia de la cultura menos pero de todas formas como Paco exponía a Pirena el fallo es real se apunta si no es de Paco sino de Pirena pues creo que traje nuestra ahí ahora antes de que empieces en Araquíles así es cuando Ana teníamos también que el fiscal que te lo dices de la clase que no tuvimos el día pasado me haré vuelvo para que lo cierta la mira yo tengo aquí una notación de que los periodos remontan todavía al bajo imperio romano que la muerte de los que se consideró la crisis económica y social correspondía naturalmente a una crisis espiritual entre todas las influencias de las religiones orientales y particularmente cristianismo fueron las más extensas y deslizivas y que pronto la vieja fe romana quedó reducida a meras supersticiones y relegada a algunas regiones rurales y de ahí viene la palabra pagui de lo que sacaron el nombre de los últimos devotos de aquellas religiones romanas pagui pagatas hasta el estado se dividió a la fe cristiana para tratar de aprovechar creciente influencia de la iglesia empezamos a modelar sus esquemas del estado según los del estado romano pero incluyendo en nueva concepción de vida y aportando también nuevos elementos de raíz oriental porque entonces el transmundo adquirió cada vez sin más significación pues ofrecían bienaventuranzas eternas la crisis dio lugar a la marcada composición étnica y social del imperio al introducirse poblaciones germánicas o extranjeros en general a los bárbaros que introdujeron ideas y creencias nuevas el imperio subsistía como un viejo odre pero el vino se renovaba en él lentamente esto es un desquimeto malo de cómo fue poco a poco evolucionando pasando de cómo se ha de cómo se ha determinado bueno he cogido puntos de varios son sitios determinados pero concretamente esto es de romero me parece de quién romero creo que se llama romero tenemos ahí la bibliografía es que aquí habría que tener en cuenta dos cosas de todas formas lo que dices es del bajo imperio y lo de hoy ya parte del siglo siete de todas formas es que aquí hay acumuladas dos cosas hay un error histórico es como hablar de la cera en el siglo no primero hay una visión aquí está todo esto está contaminado hay que tener mucho cuidado en este final del imperio romano el el especialista en toda la caída del imperio romano es Monsen Monsen das remische res el derecho romano es un jurista Monsen es famoso y tiene toda la situación del derecho y de la caída del imperio desde Trajano finales del siglo primero hasta la separación hasta Teodosio y este es el mejor que se puede seguir pero después sobre estas ideas hay una contaminación que he visto que es la famosa contaminación conviene que la sepáis porque no sois medievalistas y es la de Gibbons Gibbons es un inglés que escribió tres volúmenes enormes que se titulan The Klein and Fall of the Roman Fire Declina Declina Declino Declino y caída del interior romano Declinación pasa cayendo y caída y Gibbons es un bueno es un aficionado como escribió tres libros que pesan tres kilos pues parece que pesa mucho y este hombre ha contaminado mucho ha dicho que las religiones que intervienen desde el siglo II al siglo V son las responsables de la caída del imperio romano y entre ellas la primera cristiana o sea que el imperio romano duraría hoy sin el cristiano es una visión que nadie comparte absolutamente nadie y cada vez más cuando lees al siglo V bueno yo lo leí hace 30 años pero cuando vuelves un poco ahí te das cuenta de que es un hombre que es un aficionado y sobrepone muchas cosas y a raíz del libro de siglo salió otro que es de Kumon que se escribe Les Religions Lampires las religiones del interno que es famosísimo y este de una vez por todas este es clásico todavía este principio de siglo tiró abajo todo lo que decía Sikors y en lo que dices hay una hay una ignorancia de Kumon y hay una mezcla de Monsen con Sikors y eso no se puede o sea que este señor hay historiadores que mezclan cosas y que aunque sepan historia a lo mejor son medievalistas se escriben del imperio romano y eso hay que tener mucho es un librito que tenía mi padre por ahí que era pequeñito y que lo leí con que te interesa está muy bien pero hay que tener cuidado hay que ser críticos al leer por donde van los tiros desde luego hay que decir que el cristianismo de alguna forma si no apresuró la caída del imperio romano si hizo más fácil la llegada de los cálculos esto es pero por otra parte las religiones del imperio en el siglo II y III de los que estaban de capa caída al final a principios del siglo II Plinio escribió una carta que ya hemos comentado no sé esto no tengo ningún curso lo he comentado Plinio escribió una carta a Trajano está en Virginia de gobernador Plinio y le dice que en los templos paganos ya no se hacen sacrificios es decir que las religiones del imperio antes que el cristianismo llegara estamos a principios del siglo II ya no funcionaba nada no funcionaba nada por eso Platón en de natura de oro la naturaleza de los dioses se ríe de los dioses el pueblo sencillo si todavía cree y hace sacrifica a algún animal pero llegará el día en que no tendrán quien sacrifique y el niño ya será por lo tanto de las religiones el pueblo romano era muy descrevido y ahí el hecho del cristianismo esto aluciona a la palabra pagui eso es verdad es una invención que no son cristianas los pagos y los cristianos llaman paganos los paganos son los únicos que no son cristianos todavía los llamamos paganos a los no cristianos los paganos vienen de pagos y pagos es una idea y yo eso es verdad pero se demuestra que el cristianismo había entrado y en realidad lo que no sabe es que fortalecía el libro como luego diré con lo de la usura pues lo que diría que es la la crisis de economía del imperio que va desde todo el siglo IV no, desde dioclesiano esa crisis del imperio económica esta crisis la paró en cierta forma la iglesia va a ser no es una crisis que provoque la religión la religión es que no es lo que pasa es que no es la religión es un excursos que hacemos porque no toca la religión de hoy es la anterior a la religión de hoy pues ya hablamos de los musulmanes los musulmanes se fundan en el año 632 y empiezan ya en la mitad del siglo VII a moverse entonces es la del siglo tercero cuándo y no toca no toca pues está muy bien o no está muy bien porque ya he visto qué tema ha destapado y también tengo otra anotación que a lo mejor no bien tampoco aguento pero que me parece también interesante en que la iglesia romana parece ser que hizo lentos pero firmes progresos y luego adquirió extraordinaria importancia en aquellos tiempos en que todo estaba removido y sobre todo en el aspecto de cultura y pone como figuras de la época Isidoro de Sevilla de Gregorio de Tux parece que la iglesia fue la que defendió y conservó la lengua latina base de los nuevos idiomas que es en realidad el signo de la perpetuación de influencia romana Roma y Grecia en sus instituciones y en su idioma desembocan en el cristiano desde que no pasa las alborgas llenas de los paganos de Grecia a Roma a los párbaros y que sin embargo el imperio bizantino fue la tendencia a la afirmación de elementos griegos y orientales con detrimento de la tradición romana eso lo veremos está en la tradición está en la tradición está en la tradición de dos segundos por eso bueno si no puse en la tradición muy interesante esto está lo veremos entonces está en la tradición en la tradición número 3 que la tengo que decir ¿eh? el quisma cuando se hizo ¿eh? el quisma la separación del siglo octavo con fósil no se consuma en el once mil cuarenta y nueve con león no no y Miguel Celulario se empieza con fósil en el siglo octavo los tiempos de Carlos Magno eran fieles pero luego no se consuma porque fósil creo que los demás pero siguieron contemporaneando durante cuatrocientos años en el siglo once se rompe Oriente XIII bueno no se si servirá aunque hay dos cosas muy importantes que han salvado el nombre de Arcadio que es la ordenación del código Teodosiano y la fundación de la Universidad de Constantinopla sirve para para el oriente sí no 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 yo lo único que quería decir que mientras la iglesia es la que mantuvo el latín la lengua madre sin embargo en el oriente fue cuando el griego que se mantuvo mientras que el latín por supuesto se apareció totalmente bueno en los orientales nunca hablaron los orientales bueno pero en en distancia en principio sí me parece que se fueron exactamente los mexicanos que vienen de las fuentes de los viejos o de los romanos más de los viejos llegaban a través de lo que hoy es Siria y Damasco y justamente como el año hay muchos ya que son de culturas que nos han conocido entonces si queremos nos hablar sobre la iglesia como conservadora de las instituciones los occidentales vivían en las primeras en los orientales desde la iglesia a la barbarización se habrá con un vestido más en la iglesia hay un montón de cultura romana no es cultura es en el discurso sino cultura los barros tenían una cierta cultura ahora cultura digamos texturada cultura civilizada no hubo un esfuerzo un tipo de carlomano con alcuino y palmosiaco en el siglo octavo puede ser una escuela palatina en la ciudad justamente eso es un único que yo seguí abajo por tanto digamos que occidente y yo tenemos en el caso lo más no veremos unos documentos de alcuino y de la fin hablan los que sepáis la gente es la de la fin peor que los estudiantes que hoy bueno los de hoy no saben los de hoy no saben si hay una los riegos siguen pensando perfectamente aquí llegas hasta el siglo once hasta el siglo y algo más que se quiera decir bueno entonces a mi me faltaba decir unas cuantas cosas que el papá me ha lanzado a Barcelona primero si alguno tiene tiempo lee Américo Castro judío voz cristiano veis una visión especial pero ajustada de lo que entendía la iglesia por mercadería y por usura hoy gracias a Dios esto se conoce bien los mercados eran unas plazas públicas como son los mercados los mercados de los jueves de los lunes en Europa hay mercados por ejemplo en Friburgo todos los pueblos hay mercados y van pues a las ciudades vecinas y los campeones que apuntan cada paro suyo este mercado es típicamente premedia sobre todo en Europa estos mercados a veces traían cosas de lejos por ejemplo el mercado de intercambio por ejemplo el Rodanon y el Rhin fueron navegados entonces con barcas barcas de vela son muchos lo que es lo que es mercadería es decir lo que es llevar a la plaza algo y venderlo hay veces siempre lo vio bien bueno algunos son los discos de internet cuando había muchos pero lo que es mercedes o sea comercio comercia mercedes 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 porque son mercedes esto lo ve mal porque porque el comercio que decimos hoy no es una mercadería no es un mercado sino que es un aprovechamiento el obvio no se queda insinuado de los pobres tener cuidado con usar la palabra pobres en la era media que los hay muchísimos pero no son nuestros pobres no tiene nada que ver con el capitalismo a los pobres mercedes no hay ningún capital hasta su logo yo lo que me refería es que parece ser que bioclesiano decretó la baratura de los proyectos que han visto y se lo sirvieron para retirar muchos de ellos y establecer el mercado negro que contó que no es que no es que los ancianos si si eso es de los ancianos insinuado el anciano muere en el año 305 aquí estamos en el año 700 en el periodo romano la intervención de los de los emperadores pero ahora estamos hablando de la mercadería de la iglesia la intervención de la iglesia en la mercadería tenemos que hay que distinguir entre mercaderes y comerciantes aun cuando después de carlo magno mercadores que son los mercaderes son comerciantes hay una contaminación de las dos palabras pero lo que no se contamina es mercadería y comercio merces o comercio y mercatus mercatus es una palabra que es bárbara no es mercari si que es latino lo mal es la palabra bárbara mercado o mercadería es exponer lo que uno tiene e intercambiarlo o con dinero porque ya empieza a funcionar mal por tanto intercambiarlo o con dinero o con productos que el otro y va por tanto en una inteligencia mutua y aquí normalmente no se metió a la iglesia como no supiera que había abusos tantos en cambio en el comercio si que la iglesia se metió porque el comercio se presta a lo que no se que le ha dicho aquí y es que cuando uno tiene mucha necesidad de una cosa que el otro tiene una abundancia el otro tiende a encarecerlo y entonces resulta que aprovechándose de la necesidad del otro uno se hincha no en capitalismo sino sencillamente se hincha el paco y nada más y aquí hay una usura la usura no solamente es de dinero sino de mercadería de comercio y por esto la iglesia interviene diciendo que es opus judeon eso es fundamental ¿qué es? opus judeon obra de judíos o sea que ya en el imperio romano esto seguramente no lo habrá hecho en el imperio romano ya los judíos de la diáspora eran muy buenos comercios no mercaderos los judíos no son mercancías nunca comercio no es domingo y entonces comercian y comercian con dinero porque venden el dinero y el negocio entonces la iglesia los vio siempre mal y la gaita mía los judíos se enriquecen en la gaita mía en Francia llegaron a tener más dinero que el rey y nuestro rey y para que ya Aponsos VI hubo de pactar con los judíos tenían el tesoro de la nación los judíos y la iglesia los vio siempre muy mal y cuando un cristiano sacaba dinero de una situación de desequilibrio siempre descomungaba por el sur o sea que el comercio siempre ha estado mal visto por el mes y todavía quedan ramalazes pero cuando nacen las ciudades en el siglo XII el comercio aún mal las ciudades de comercio todavía quedan quedan rescondos de mala conciencia uno es famoso el padre de San Francisco de Asís el padre de San Francisco de Asís era mercader de la nación y corría desde Asís desde el centro de Italia por toda la provincia vendiendo ganas y la sentía bien era rico era un rico comerciante de la nación y por esto San Francisco después de pasar una juventud víscola cuando quiso convertirse maldijo a su padre y dijo a partir de ahora llamar el padre niño a Dios del cielo se despojó de sus vestidos y no quiso saber nada de su madre tenía mala conciencia de los negocios de su madre pero después ya todo el mundo hacía negocios los obispos mismos ya a partir del 12 y el 13 ya se los trae los mismos pero sí que hay todavía en el siglo XII cuando los comercios están permitidos hay todavía una mala conciencia de los comercios San Francisco no hubiese llegado nunca sin comercio porque su padre como viajaba desde la Toscana del centro de Italia por toda la provincia hacia ella hasta el Pirineo nuestro pues ni han llegado y el padre de San Francisco fue donde también en el consellón donde conoció a la señora Pica su mujer que hablaba catalán porque el Francisco se entendía con los catalanes y le llamó la adoraba tanto a su mujer el padre de San Francisco que cuando nació el hijo se llamó Faso francés o por amor de su mujer que era francesa entonces esto formó de la mercadería es decir lo que decía Pablo la iglesia dio siempre mal el comercio es verdad porque entendía que el comercio era una forma de usura y la usura la efectuaban solamente los los cristianos que no la efectuaban no los eran pocos luego en cuanto a la cultura de la iglesia así que hay que retener que todo el buen decir romano y las instituciones por tanto el derecho romano y la institución familiar romana pasó a través de la iglesia cristiana a través de la iglesia a otra de forma que los barros curiosamente eran domados eran domados pero además como diría que recordáramos que todos los barros fueron domados menos unos en realidad la iglesia los miran Inocente o tercero en 1280 ahí tiene una condonación contra el dos indoviti cantan los únicos de los indoviti pero no lo están los cantan los otros los vascos no pasaban el chugo no, no la iglesia tomó a todos menos a estos los indoviti hablan de navarri cataremi el cántabri indoviti y no se nota son de otro temperamento no es verdad no para mí no para más pero son de otro temperamento es decir son más sensibles más primitivos más elementales más brutales si quieren incluso en sus juegos y en su deporte el levantar piedras a lo loco un ejemplo para ver lo que hay que ha domado a los barros y la doma de los barros consistía en estas tres dos en hacerles aceptar la familia del tipo romano el derecho romano y la lengua y de hecho en la vida en que crece la era media los barros se desbarbarizan y se hacen y se romanizan y aceptan estas cosas muy lentamente y los que no aceptan estas cosas bueno, yo dije el otro día son acusados históricamente por el desplazamiento de sobre la historia es que de las ciudades pasan al campo de urbs pasan a rus y entonces los rus y cami los del rus los del campo son despeciados por los urbani que son los ciudadanos que son los que conservan los modales romanos y todavía los que conservan los modales romanos se llaman ya no y van la ciencia de conservar los modales romanos urbano y van y la iglesia dijo que tomó a los barros a través del saber así hay un hombre providencial que hay que recordar que los sanbenitos del siglo VI del 500 es un romano todavía era de lucia que dicen los italianos hoy y bueno se retiró de Roma y empezó a reunir en subyaco unos primeros compañeros y le dio la consigna que será la regla de oro de toda la primera edad media hora es labor es decir contemplar y contemplar significaba rezar y estudiar y labrar el campo los bárbaros que no sabían arar los bárbaros eran trotamundos eran nómades los bárbaros se domaron también en el cultivo del campo que aprendieron siempre de los monjes y los monjes que roturaron la tierra y en se la roturar también roturaron el alma con la domesticación romana y con el alma es decir que el monasterio un mapa del monasterio de la primera edad media que es curiosísimo el monasterio cuando las ciudades se les poblaron después de la regla de los moros el monasterio se constituye en centro cultural y agrícola son los primeros los especialistas en labrar el campo en conocer las cosechas en cultivar las viñas en el monasterio de los moros el borgoña es monástico luego que no hubiese un estomante del borgoña ya se podían y el vino era tan estimado a la edad media que los monasterios no tenían viña aunque fuera lejos compraban tierras de viña eran propietarios de viña a kilómetros del monasterio y como tenían gente que les enseñaban a cultivar todo esto esta gente al mismo tiempo por contacto con los monjes se cultivaban en sus costumbres y en su alta por eso la iglesia es la propietaria del saber de la generación de la gente no sabe nada que institucional si no hay apenas institucionales sin ir sino se unen todos son los que guardan toda la riqueza de educación y de propiedad son la iglesia los que hubiese y completamente si los monjes tienen son los grandes pero más adelante están los pluniacenses los pluniacenses los cistercienses de San Bernardo en el en el en el en el en el viene bastante bien en el en el en el que tiene en el tomo 3.1 viene toda la edad media pero en ese momento se utiliza no se utiliza la cultura como cuestión de opresión de dominio en ese momento no tiene nada que ver con la pero que va pero son las fuentes pero es donde donde se tienen las fuentes no se moría porque le abrieron las puertas de un monasterio de una iglesia no, no hay opresión no, además la iglesia me lleva desde la primera hora en occidente era tan elemental y tan bárbara ten en cuenta que los discos poco a poco son bárbaros quedan epígonos como pueden ser los sevillanos San Isidoro de Sevilla o San Remigio en Reims o San Gregorio Magno el obispo de Roma el papa que era benedictino o los demás son obispetes obispetes que eructan ni nada más no, no la iglesia hasta hasta tanto magno la pena no quedan romanos no quedan de alguno y se refiere y desaparece romanos de pura fe y ya estaban llegando los mestizos los bárbaros romanos mezclados colocando los puros y estos son los curas son los monjes o si es de milagros que la iglesia son los monjes los monjes los monjes los monjes eran pobre gente y podían tiranizar no podían tiranizar podían ser tan bárbaros como los bárbaros y eran tan ignorantes como ellos luego de un poco más adelante cuando empiezan a intervenir los papas diciendo que los curas han de saber leer pues que va a saber leer leer y los leer que van a tener los que ponían en el misal las palabras de la consagración serían grandes poutes, corpus, meu así todavía está en el misal grandes porque el cura una H una O una C no se ha olvidado no se ha olvidado pero en la época feudal pero feudales del siglo X claro pero ahí no se ha olvidado bien no no pero en la época del siglo no hay señores si están desbordados son campesinos todos habrá un capataz de una finca más bien eran los monjes los señores que era muy sencillo según un libro se se daban porque como que eran unos escritorias en los laboratorios en los comunes donde copian de la latinidad o de los padres cristianos entonces los monjes que copian que son los pocos que saben leer y escriben copian y se maravillan y se lo cuentan a sus hermanos que no leen y escriben o se lo leen en el comedor solo con los primeros leían en el comedor ¿por qué? porque había un lector los demás eran mis hijos para ser mis hijos y el lector leía mientras los otros comían y así no bufaban tanto cuando comían ni ancian barbaridad ni alargaban la comida ni se emborrachaban y al mismo tiempo aprendían lo cual a cabo de siglo era una doma del bárbaro pero señores no hay hasta que llegue carlo magno y se me ha entonces los puentes de la sociedad en el siglo 5 6 y 7 eran los los comerciantes los que jugaban no los jueces los jueces eran los los discos o algún los fuertes los fuertes eran los comerciantes los comerciantes y al mismo pero los comerciantes no había comerciantes de comerciantes o sea una persona comerciante de profesión no existe en general cada uno es comerciante de lo que produce pero cada uno es productor y luego comerciante oye es que la figura del comerciante de hoy es totalmente artificial el comerciante de hoy comercia con cosas que él no produce eso no lo hicieron jamás por medio yo te compro a ti una cosa por dos pesetas y con todo esto comercio lo que al fin a mí me ha costado de ti dos pesetas lo vendo a esta por cuatro yo no he hecho más que pasar de mano a mano y para eso me he preguntado el medio lo que lleva produce y lo que produce lo lleva la paz es el mercado que todavía existe en Europa y alrededor de Madrid también por el Mediterráneo y por el Mediterráneo y por el Mediterráneo hay un mercadillo ya no hay bueno bueno que otra vez hay mercados especiales en el momento de otoño en Alicante y eso sí hay mucho en Alicante sí aquí ahora está volviendo está volviendo y la plaza de Castilla y los amigos me parece sí está volviendo oye oye Antonio quería preguntarte para lo del mundo feudal la parte de caballería me parece haber oído que hiciste referencia al primer día de la mujer el cura y el caballero de Lluví sí es recomendable leerlo ¿no? para la cuestión de caballería